Los últimos lanzamientos de las principales y afamadas líneas de belleza están en este programa. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana estamos presentando la colección de verano de L'Oréal Paris Miss Pop. ¿Qué vamos a destacar? Vamos a destacar los labios con mucho color. Vienen unos bálsamos ahora hidratantes y unos brillos que destacan los labios. ¿Y si queremos destacar las manos? Para las uñas, son unos colores pop con uñas que te dejan las uñas deslumbrantes. ¿Colores para destacar, por ejemplo? Una mirada que hipnotiza y llena de color. Vienen colores celestes, verdes, mucha combinación de colores para este verano. ¿Qué es lo que más te gusta de esta colección de L'Oréal? De la colección de L'Oréal los colores. Son muy atrevidos, es un look muy atrevidos, así que tienen que venir a conocerlos. También L'Oréal está presentando Le Manicure, que son sus tratamientos en uñas. Vienen tres tratamientos de secado rápido y aparte también lanzó su lápiz corrector y francesita. El French Manicure Lean es un lápiz para una manicura francesita, rápida y perfecta, de fácil aplicación. Se utiliza como un bolígrafo, así que re fácil ahora. Y aparte la manicure corrector, que es un quita esmalte. Se utiliza para corregir los excesos del esmalte para un acabado prolijo. Que se podrán quitar con el exceso del esmalte que queda alrededor de las uñas. ¿Y estás vos acá para asesorar? Sí, estamos acá con todas las chicas. Tienen que aprovechar y venir a armar los regalitos de Navidad. ¡Suscríbete al canal!